Yo no es que quiera dejar las cosas claras, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Yo lo que quiero, bueno, es esa gente que se nombró a mí, que se dirigió a mí diciendo que no era el presidente del TAPE, que era un simple socio. Pues oye, me dolió, me dolió mucho, porque trabajé bastante yo creo, que hiciera las cosas mejor o las hiciera peor, es otra cosa. Pero bueno, la forma de que salieron los medios de comunicación de que no era el presidente, que era un simple socio, yo lo veo muy mal. Esa persona que se dirigió a mí en ese término, yo creo que tendría que informarse un poco, antes de hablar lo que habló. Yo creo que el entrenador fue movido por otra gente también, gente, delegados que tenía yo creo, y socios, algún socio del Real TAPE. Yo lo que tengo entendido, lo que tengo, pues yo fui a la federación y, bueno, fui a informarme y fue, pues, yo en julio, el 30 de julio, mandé un FAS con los papeles de, bueno, de la asamblea que hiciéramos y que, bueno, que yo era presidente de la Junta Gastora y, por lo visto, el FAS no salió muy claro, pero, bueno, se vía que yo era el presidente de la Junta Gastora. Lo que pasa es que estaba algo borroso y no me informó nadie, pero, bueno, ellos no lo dieron por válido. Lo que pasa es que yo, mi sorpresa fue, después de seis meses de competición, seis meses, siete meses, que fueron a la federación unos cuatro, dos socios y dos delegados, y me fueron a la federación, a estudiarlo de fútbol, y me sacaron la clave. Entonces, yo, bueno, fui cuando me enteré de que los papeles no estaban en regla. Pero yo, de todas esas formas, si por la Junta Gastora no estaba, estaba como vicepresidente el año pasado y llevando el club del Real Tapia. Creo que llegaron allí dos socios y dos delegados y dijeron que, bueno, que creo que dijeron que estaba haciendo un desastre, que se acababa la temporada, que me tenían que sacar al club, y, por lo visto, el presidente de la federación, pues, accedió y me sacaron la clave. Yo me enteré cuando iba a poner un partido y no podía entrar. Y siempre, porque yo siempre me informo de las tarjetas, de las sanciones y de todo eso de la federación, bueno, yo quiero estar al día y no pude. Entonces, nadie me dijo nada, pero, bueno, llegué a Tapia y me hicieron una pequeña reunión de que querían cambiar los partidos, los precios, las entradas y no sé cuándo. Y querían, bueno, querían quedarse con todo el dinero para el equipo grande. Y yo no estuve de acuerdo y dije que, bueno, que yo demitía. De palabra. Pero, bueno, yo, antes de todo, ahora voy a hacer la Asamblea para que vean que, bueno, que sigo siendo presidente y que, bueno, que voy a hacer, la Asamblea va a ser para elegir presidente y, bueno, aprobación si procede a la gestión de cuentas pendientes de la topografía 2012 y 2013, 2012-2013 y 2013-2014, que es esta. Va a ser el día 12, a las 20, a las 20.15 y la última a las 20.30. Yo creo que unas gentes, las gentes de Tapia y, bueno, y gente que querían que hiciera la Asamblea para, bueno, y yo la quiero hacer también porque yo desde el 3 de abril o no sé qué día de abril yo no estoy ejerciendo como presidente del Real Tapia. Entonces, quiero ya poner todo el día y la gente esa que vino a salvar al Tapia que, bueno, yo los tengo como salvadores, o hay unos cuantos socios y dos vocales, y dos vocales, perdón, dos delegados. Creo que, bueno, fueron la salvación del Tapia, pues yo quiero dejar todo, quiero dejar todo, que sigan ellos, a ver si siguen para el año que viene, claro, porque tengo entendido que no quieren seguir, entonces yo no entiendo esa acción que hicieron. Yo espero que se presente alguien para, bueno, para presidente del Tapia, bueno, para la directiva. Lo que sí, yo, yo no voy a volver al fútbol. Para mí, esto fue, tengo 50 años, fue la vergüenza más grande que pasé en mi vida. No es por, ya no es por mí, es por, tengo familia y eso a mí fue una cosa que, bueno, nunca vista y me echaron, me tiraron al suelo. Y el señor, y el señor entrenador, yo lo, yo lo apreciaba, porque yo sé que entiende de fútbol. Yo, yo lo fiché, lo fiché este año con todos los jugadores del año, al año anterior, que ninguno quiso, no quiso venir y, bueno, y hizo una reunión con ellos y me dijeron cómo lo metía otra vez, que no, que estaba cometiendo un gran fallo y socios y mucha gente y yo, yo aposté por él. Y mi gran sorpresa fue la que, la que salió, lo que salió el otro día. Bueno, lo que dijo, lo que dijo en un medio de comunicación. Yo quiero que el Tapia siga, el Tapia, si no es en tercera, es en segunda regional, yo quiero que siga el Tapia y quiero que las categorías pequeñas, que es por donde hay que luchar, yo es lo que entiendo, entiendo poco de fútbol, pero es lo que merecen las categorías pequeñas. Yo creo que hay que cuidarlas y mimar lo que es el fútbol, el fútbol base.